¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes? ¿Qué será de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas? De mayo y del lugar, solía escribir con su dedo grande, en el aire, vivan los compañeros, Pedro Rojas. No podemos negar que la vida moderna tiene sus peculiaridades, tiene sus incentivos y de alguna manera eso evita que mucha gente pueda interiorizar más la poesía debido a que hay estímulos muy grandes. La tecnología actual prácticamente nos atrapa y nos maravilla cada día. La televisión, la computadora, en fin. Y son pocos los momentos en que uno puede abordar cosas de esta naturaleza. Por eso creo que este esfuerzo que hace la universidad es importante en ese sentido de que nos trae una expresión humana que no ha muerto, pero que de alguna manera ha disminuido bastante en esta época. Entonces, yo considero que el aporte que hago es de participar de este esfuerzo para tratar de revitalizar la poesía, que es un arte universal y que, por supuesto, nunca va a desaparecer de la vida del ser humano. ¿Cómo surge la idea de musicalizar y de cuándo estás musicalizando los poemas de ballet? Bueno, la musicalización es muy antigua, es milenaria prácticamente, porque muy atrás en la historia el ser humano cantaba la poesía. Por el avance de los medios ocurrió que esto se fue plasmando en el papel y ya dejó de ser interpretada por la voz en vivo, de tal manera que la poesía perdió su parte oral y el tratar de musicalizar no es más que un intento por revitalizar esta expresión, por revivir y por utilizar los medios actuales, que son medios masivos, porque de alguna manera eso atrae a la gente. La música atrae más a la gente que la oratoria, ¿no? Entonces, hace muchos años mi hermana empezó haciendo este esfuerzo, que por supuesto lo han hecho muchas personas, y simplemente yo por ser músico, por ser compositor, traté también de preservar este esfuerzo, ¿no? Y a raíz de la grabación de un disco que yo tengo, que se llama Vallejo en mi cantar, ya desde hace varios años atrás, es que me han venido solicitando para que yo pueda exponer nuevamente estos temas. ¿Y cuál fue tu primer encuentro con la poesía de Sarvaya, recuerdas? Ah, eso es muy antiguo, yo calculo que tendría unos 13, 14 años, cuando a través de un amigo que tenía el poemario, y lo recitaba, y yo lo escuchaba, sentía en esos poemas una voz que me parecía muy extraña, porque para muchos a esa edad la poesía es romántica, pero en este caso la poesía de Vallejo no era romántica, hablaba del hombre, hablaba del espíritu, hablaba de Dios, algo que en mi adolescencia, por supuesto, me interesaba mucho, como todos los adolescentes nos interesan esos temas. Y de ahí, poco a poco, fui accediendo al conocimiento de este poeta, cayeron en mis manos algunos libros, y me puse a leer, primero por curiosidad y ya luego por fascinación. Yo creo que la poesía de Vallejo requiere un poco de madurez, no es cuestión que un niño lo pueda abordar fácilmente, requiere algo de vida, algo de conocimiento, y por supuesto de interés en los grandes temas de la humanidad. Y sabemos, bueno, que no sé cuánto, que eres trovador, también eres escritor, has escrito en los libros, ¿qué proyectos tienes? ¿En qué andas? Bueno, actualmente estoy a la casa de un editor, porque he terminado tres libros, que son ensayos filosóficos, de filosofía que es una de mis grandes pasiones, aparte de la música, me he especializado, entre comillas, si se puede decir, en lo que es filosofía andina, pero más que todo llevado por el amor a nuestra tierra, a nuestra cultura, a nuestra civilización, a nosotros mismos, porque si uno no empieza a amar lo que está más cerca, ¿cómo puedes amar lo que está más lejos? Entonces primero tienes que amarte a ti mismo, quererte realmente, luego amar a los que están a tu lado, porque si los tienes a la mano, ¿cómo los vas a poder evitar? Y recién ahí, cuando ya puedes entender el sentimiento de amor cercano, puedes intentar plantearte la posibilidad de un amor social, un amor universal, un amor a la patria, a tu pueblo, y finalmente, como nos dice Vallejo, un amor al ser humano, que es un ser que sufre, que es un ser que muere. Luis Riqui, finalmente, un saludo a la Universidad de Ciencias y Humanidades y un mensaje para sus alumnos. Bueno, un saludo para todos ustedes, muchachos, deseándoles que, por supuesto, hagan de este mundo algo mejor que les estamos dejando a nosotros, que no ha sido muy bueno, disculpen, a nombre de mi generación, pero el que una generación no haya podido hacer las cosas como pensaba, no significa que ustedes no lo vayan a hacer. Yo creo que la mayor capacidad que tienen ustedes, se los digo, es el futuro. O sea, que pueden escribir el futuro. Cuando uno ya está más o menos crecido, ya has escrito mucho y te queda poco por hacer, pero el que tiene todavía el horizonte por delante está en capacidad de hacer las cosas más increíbles. Todo es cuestión de que pongan el corazón y pongan la cabeza.